Cada una de las personas que están acá estaban convocadas con sus respectivos turnos. Llegado el momento, 9 menos cuarto, 9 de la mañana, los empleados empezaron a levantarse, tuviendo una reunión entre ellos, porque el problema se daba que la atención iba a estar suspendida por un problema de los baños. Este problema, según dicen ellos, viene desde hace cuatro años y no tienen solución. Bueno, a todo esto, todos los que estamos acá esperando, pedimos hablar con el señor Carrillo, bajó, nos dijo que el problema iba a tratar de solucionarlo, también hablando con los empleados, y es así que hasta el momento no hay solución. A nosotros nos conviene, estamos dos o tres meses para sacar un turno. Venimos acá, ahora con el turno, te lo reprograman o que no hay problema que te van a atender. Nosotros no tenemos problema que el baño de ellos personal esté sucio, tengan los problemas que tengan. Los baños públicos están en la atención. Porque sacamos turno hace dos meses y está para hoy día. Estoy esperando. ¿Y hacía falta esa plata? Sí, sí, pues yo he operado tres veces la rodilla y tengo que operarme esta ahora. Y necesito el dinero. Hay que esperar que vaya. ¿Está aquí sentado, no puede caminar? No, 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 yo camino un ratito y ya no puedo estar. ¿Usted es de acá de la ciudad? No, de Palpalá vengo. ¿Viene de Palpalá para hacer este tramo? Sí, señor, de Palpalá. Estamos en eso, esperemos, esperemos que me atiendan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!